Casi las 8, salto a la ducha, no, no me puedo retrasar Medias de seda, falta apretada, que maquillaje a breve usar Siete perfumes, uñas pintadas, algo que pueda conquistar Algo de escote, algo que note, que no le deje trabajar Más atrevida, menos princesa, siendo elegante gustaré Más decidida, menos discreta, irresistible más que ayer Tiro la casa por la ventana, un elixir he de encontrar Jefe querido, lo has conseguido, no sé si puedo aguantar más Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Se abre la puerta, yo voy que abierta, siento un desmayo, no sé qué Venga al despacho, tono de macho, me armo de lápiz y papel Por una nota, por una cita, por un piroco que de hacer Piel de franela, ojos tanela, de indiferencia moriré Esa sonrisa, maravillosa, irresistible, seductor Dios atractivo, de ejecutivo, me ha roto en dos el corazón Caigo en tus brazos, dame un abrazo, que no haya antídoto mejor Llámame esclava, llámame nena, y no me ignores, por favor Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria Preparate Prepárate Vamos en dirección Prepárate get ready Brinca Aí baila Todo el mundo Let me see you jump Brinca Ahí baila Brinca Let me see you jump Brinca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!